Bueno, Piela Project, salud, ¿eh? Ahora sí, salud. Este es de Piela Project y en un rato nos vamos de tour de bares con los pibes. Estamos yendo para la calle Joaquín Costa, vamos a conocer el Olympic Bar. Es un antiguo bareto de hace 50 años y nos vamos a juntar con Nachito y con Silvia del Grupo Entre Comas. Borne. ¿Borne? Este es el Borne. El bar mantiene su esencia desde las Olimpiadas del 92. Ahora es el momento que ninguno se pregunta en qué momento la saludo, en qué momento sucede todo. Bueno, estamos acá en el Olympic Bar, que es un bar que tiene 50 años. Vos son las personas más fielas que hay en Barcelona. Entonces decidimos invitarles a hacer un tour de bares para que la gente vea las alternativas que hay de noche en Barcelona. Así que decimos que vos serías el principal lugar. Sin duda, hay que conocer el mejor bar al mundo. Así que ya que lo tenemos en Barcelona, vamos a probar, ¿no? Espectacular. Espectacular. Esa es una de las cosas buenas que están en el epicentro de Barcelona, ¿no? O sea, el epicentro de la coctelería. Tenemos a muchos de los festividades acá en Barcelona. Así que qué mejor que en una funcionalidad que nos acompañe. Y en fin, un poquito de gozo. A Niel, tengo que decir que me acompañan los pipis acá de producción. Tenemos a Tony Guionista, Nachito que está haciendo algunas tomitas acá. Aquí ven que es todo a sudor. Jaume ahí de fondo, trabajando. Vienen amigos y no te invitan a Chupito, es raro. Salud chicos. Salud. No lo podés hacer, eh. No te preocupes que se lo van a hacer. Y así empezamos, ¿eh? Estamos yendo a Paradiso, corazón del Barcelona, City. Ahora estamos llegando a parte del Grupo Confitería que se abrió en 2015. Es como el más comercial de los que vamos a ver hoy. Por lo general, sí me tiene un montón de cola. Vamos a ver si podemos volver a pasar con la ayuda de nuestra querida invitada especial. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lo que es el concepto de la carta es súper experimental. Habla un poco de los procedimientos de cada cóctel. ¿Cómo se elegiste? Salud, ¿eh? Salud, 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 salud. Está muy bien. No, Silvio, te voy a hacer otra, que te dice que te dice. No, jugamos muy bien, ¿no? Uno puede asaltar un poco de ave, ¿no? Este cóctel, si la parte está quebrada, necesita el pelo. Vamos a empezar con el cronos. Cronos es nuestro cóctel inspirado en el tiempo. Cronos es el dios del tiempo. Entonces inspiramos este cóctel en la gastronomía mexicana y en los mayas. Estos fueron los primeros que empezaron a contar el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con nuestra rueda, que dentro dispone de un taco. Un taco mexicano en tamaño pequeño, que cuando llegue ya tendrá que cogerlo y comérselo. Porque si no lo llega a coger, lo que hará será perder su tiempo hasta la siguiente vez que vuelva a pasar. Un cóctel con tequila, tequila vigente, que acompañamos, en este caso, con setas en la preparación. Cacao a lo de vida. Ahí viene, ahí viene. Un estilo dulce, como tome y margarita. Ahí viene. Bueno, lo dejamos pasar, ¿vale? Ahí va, taquito, muy bueno. Es muy bueno. Es un mini tachito. Es muy bueno. Yo creo que es tuyo. Voy. Te lo ganaste. ¿Sí? ¿Aprobado? Aprobado. Por aquí vamos con un boyac. Opa, justo. Está todo calculado, está todo calculado. Voyage es un cóctel que representa el viaje a la luna, ¿vale? Sí. Y las ondas Voyage. ¿Qué pasa? Arriba lo que tenemos es una luna que hemos hecho de chocolate blanco, relleno de frambuesa. La frambuesa del interior es líquida, por eso hay que ponérselo todo en un solo bocado. Va a ser un inicio ácido y va a acabar con el dulce del chocolate que tenemos del final. Evolución Negroni, este es uno de mis favoritos de la carta, ¿vale? Es un cóctel que va con bourbon whisky, mango y vainilla. Ok. Y aquí tenemos una infusión todo junto. Un fatwash que ponemos de aceite de coco con campari. Y vermut rojo con té shai que lo hacemos como si fuera un té por el vermut rojo. Un toquecito de francélico y abatonca rallada por encima, ¿vale? Es una mezcla en sabor entre canela y vainilla y la rueda que es de caramelo y abatonca. Un sabor puro, potente, con esas toques delicadas del mango de la vainilla, es increíble. Es espectacular. Y por aquí, clásico Fernandito, Fernel Branca, con cola, rico, sencillo y único. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno chicos, ahora sí, salud. Salud, salud, salud. ¿No te acuerdas? Salud. 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 Y el local es muy bonito, yo creo que ya ahí empezamos, exacto, ahí ya más la diferencia. Segundo, el producto, ¿qué tan de importancia tiene el producto para vos? El producto yo creo que siempre, siempre tienes que trabajar con productos en lo que crees, que te gustan, y no solo para, qué sé, utilizar productos que son muy de marketing, muy de moda, que eso sí está bien, porque obviamente vende, ¿no? Es necesario, siempre es necesario. Pero yo creo que también hay que ser muy honesta a veces y ir elegiendo, ¿no? Esos productos que realmente, de verdad, nos gustan. Total. Bueno, chicos, vamos a terminar el conquisito acá con Silvi y nos vamos a ir, porque nos está esperando gente afuera, lo tenemos en Abenzo, que nos va a acompañar, se va a tomar a la de cruz. Muy bien. Hay más invitados todavía. Vamos a seguir recorrendo bares, ¿vale? Dejamos hasta ahora. Silvi, gracias por todo y seguimos recorrendo bares. Gracias, chicos, muchas gracias. Tengo un amiguito por acá cerca que nos está esperando, así que vamos a ver qué onda, a dónde nos lleva. Vamos, vamos, Tori. Vamos. ¿Dónde mierda querés que sigamos? ¿Dónde decís que sigamos? Vamos a Mariposa, que es al lado. Vamos a Mariposa, planazo. Vamos, Tori, vamos. Tenemos todo el lugar para nosotros, espectacular. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Hay algo de vos que quieras decirnos en este lugar o...? No, yo vine solo porque sé que es italiano, por eso. ¡Ah, perfecto! ¡Viva, Italia! Ya tenemos dos invitados italianos y nosotros tenemos un par de mí italianos. Vamos, a ver, te cuento Pablo, la verdad que ese sitio yo lo descubrí hace bastante tiempo cuando volví de Arabia y la verdad que me gusta bastante porque es un bar pequeñito, pero al mismo tiempo tiene mucho que expresar. Si, mire, primero tiene una botellera, mejor que he visto, tiene también productos muy antiguos, tiene algunos whisky muy, muy, muy buscados y como te dije, también me gusta toda la parte artesanal, como puede ver ahí todos los vasos, que es un producto para ellos mismos. Espectacular, güey. Entonces, por eso es como algo distintivo, ¿sabes? Porque al final, yo creo que siempre tú no vas en un bar solo porque hay alcohol, porque si no, puedes quedarte en tu casa. Totalmente. Te vas por el rollo del bar, por lo que te transmite. Sí, bueno, vamos a pedir a los para tomar, a ver qué onda. Salud. Usan otras fietas de cerámica que es un conductor sacada del fritzel, entonces no hay dilución cuando se derrita, que se quita frío. De verdad, es muy bueno. Muy bonito. Estamos por el bar número 3. Buenísima la atención pero ya estamos medio como, vamos a tener que ir a bajar un cambio mental. Chicos donde estamos ahora? A ver, nuestros amigos de Colage. Quedimos a visitar a Colage. Es un lugar super guay, el dueño es super divino así que decidimos pasar por acá a hacer una paradita y hacer un chupito. Muy gastronómico. Rápido, rápido. Gente de este día sabe que es un chupito y no más. Uno, dos, tres, cuatro. Este lugar es viola. Para los que no conocen estamos en Carreras de Céliars 4, Barcelona. Estamos muy cerca de Paraíso, música de La Maniposa Ligra. Así que pasen ese chupito con los chicos que son super guay, super buena banda y les van a pasar de puta madre. Tienen una colección de ron muy importante. Si pueden ver la etiqueta que es muy buena. ¿Qué estamos tomando? Oh, hermoso, me encanta el presentation. Me encanta, me encanta. Divino. El Chito. Está de lejos el Chito. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Para la industria esto es como un... Un deber. Hay que hacerlo. Un deber. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué haces con eso en la mano? No sé. No sé. No lo sé. Bueno. Se nos hizo tarde del tour de bares que venimos haciendo. Pasamos por collage a último momento. Que dijimos no podemos no venir acá. Y nos venimos a Pizza Cor. Vamos a comer una pizza estilo argentina. Que es lo primero argentino que vivimos en todo el episodio. A comer una pisita. Vamos. Con italianos. Que no... Que no es poca cosa. Cuatro quesos, seguro? Sí. Son tres porque no acá son más cuatro. Ah, tres quesos. No pasa nada. Bien. Estoy mirando por las dudas porque no hay ninguna. Estoy mirando. Estoy mirando. El humuuar. Bueno, llegamos a Pixel Bord. Estamos con Lorenzo, Jimen, estamos con Nachito, y Silvia, y Tony. Y llegó el momento de comer algo, porque si no, venimos testeando demasiados cócteles, demasiadas cervezas. Así que llegó el momento de comer algo. Y luego seguimos con Crepes Al Bord. Ahora se van a dar cuenta de la distancia que tenemos para ir a Crepes Albon, que está justamente acá al lado. Bueno, ahora lo vas a visitar a un amigo mío que se llama Ema Giacone, argentino, que trabaja acá en Crepes Albon hace dos años, tres años más o menos. Es el encargado y al mismo tiempo es el brand ambassador de Fernández Branca, así que vamos a ver cómo anda por acá. Vamos por acá, llegamos a visitar a Ema Giacone, brand ambassador de Fernández Branca, no podíamos no pasar por Crepes Albon. Así que, ¿qué hacemos ahora? Dan un segundo, ¿cuántos somos? Somos uno, dos, tres, seis. Seis chupitos de Fernández Branca, por favor. Son seis chupitos de Fernández Branca, siete conmigo, las siete. Dussel. ¡Salud! ¡Vamos! Ema, estuvo en el Tour de Bares, decidimos cerrar aquí con vos, ¿qué tenés para decirnos ahí? Viene el cierre aquí, como tenía que ser, esto es Crepes Albon, soy Ema Giacone, dueño de esta casa. Like y follow a los amigos de Fiola Project, siempre con Pablito, con Chilin. ¡Vamos! ¡Vamos Doya, vamos! Se me nos cuidan, portan el결енных de restaurantes. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.